¡Suscríbete al canal! Entonces como que no tenía muchas ganas de nada, con dolores de espalda, tiritones y más encima que cuando toso me da por estornudar a la vez Entonces como súper desagradable de ver y solamente quiero descansar y dormir y que se me despejen los bronquios Pero aún así no los quería dejar sin video y es por eso que traigo un videíto de esta sección que estaba un poquito abandonada en comparación con las otras Resulta que hace como un mes o un poquito más, un poquito menos, fue el Día Internacional del Lolita Así es, el Lolita tiene dos días al año y yo quería traer algún videíto referente al tema Por cosas del mismo especial del Patrimonio y otros videos que se me adelantaron, lamentablemente tuve que posponerlo y no salió hasta ahora El tema es que el capítulo de hoy les traigo cuatro artistas que son bastante importantes para el mundo Lolita Y que incluso algunos de ellos han marcado a las bases de lo que es la estética Lolita actual A diferencia de lo que mucha gente cree que pueden ser artistas mucho más sweet, mucho más caramelos y cosas y moños pomposos La verdad es que aquí se van a dar cuenta que no necesariamente es así Que el arte Lolita también puede ser bastante macabro y oscuro Así que, empecemos El primer artista que les voy a presentar es Kakumei Senya O mayormente conocido como Yo Monocrom o simplemente Yo Es un ilustrador japonés que ha trabajado como freelance desde el 2004 Ha sido parte de numerosas exposiciones en todo Japón Y ha aparecido su trabajo impreso en diversas revistas dedicadas a la moda alternativa Entre ellas, probablemente su participación más importante sea en la revista Kiera Y en la Gothic and Lolita Bible Donde participó hasta sus últimos números Su estética es muy reconocible Sobre todo por esos ojos con pestañas imposibles Posee muchos elementos góticos, visual key y por sobre todo Lolita Siendo de los primeros artistas que en occidente influyó en la silueta Lolita Su trabajo se destaca por ser principalmente monocromático Lo que no quiere decir que no trabaje a color Es solo que el blanco y negro es su favorito Le gusta mezclar mucho el look de Lolita con el mundo del circo y las muñecas Su trabajo ha aparecido en varios libros como lo son el Japanese Coff y el Gothic Lolita Punk En donde dibujó su portada Ha colaborado con varias tiendas alternativas como la Allison de Pirate y Tokyo Rebel Además de colaboraciones con bandas como su trabajo con Diren Grey En su página de ventas puedes encontrar alguna de estas colaboraciones Como sus trabajos impresos, libros de ilustraciones y diversos accesorios Lamentablemente su página principal creo que está muerta Sin embargo voy a dejar en la cajita de descripción tanto su blog Que está obviamente todo en japonés Pero aún así siempre está dando noticias acerca de lo que está haciendo Su Instagram y la tienda donde vende sus productos Y ahora vamos con la segunda artista Probablemente una de las artistas más importantes en la estética Lolita sea Mitsukazu Mihara Y esto es porque comenzó a través de la ilustración a darle forma al estilo Trabajando en la Gothic Lolita Bible desde su primer número Allá por el 2001 Ilustradora y mangaka En el año 1994 ganó el premio Phil Young New Face Manga Award Por un corto que realizó Como ya pudieron darse cuenta Cuando la gente piensa en arte Lolita Piensa en chicas tiernas con faldas como cupcakes O arte muy cute kawaii Sin embargo el arte de Mihara no es así en absoluto Es un arte oscuro Adulto Que a veces rosa la violencia y el eroguro Es una imagen decadente y macabra La inocencia no tiene cabida aquí Sus trabajos más conocidos son las mangas Dolls Dokuhime Shigiyoshi, el embalsamador Y Rip Por cierto, espero traer en el futuro Reviews de los distintos mangas que voy a mencionar en este video En la comunidad Lolita lo más seguro es que la conozcas Por ser la ilustradora de la mayor parte de las portadas De la clásica Lolita Bible Por lo general, sus trabajos son realizados a mano Aunque de a poco ha ido incorporando la tecnología digital Ha colaborado con diversas marcas de ropa Lolita Como lo son Angelic Pretty, Alison the Pirate y Julietette Justin Así como colaboraciones con la marca de muñecas Pullep Para conseguir parte de su trabajo Solamente te queda comprar los vestidos originales O simplemente acceder a su manga que creo que la mayoría está en Amazon La siguiente artista que les vengo a presentar es Tama O Tamax Esta artista japonesa, graduada de la Universidad de las Artes de Osaka Utiliza como mayor influencia Lolita Los caramelos y un mundo recargado por la Q Pero como ya pueden ver A pesar de que a simple vista su obra puede parecer muy tierna Lo cierto es que utiliza mucho gore y erotismo Que gracias a su técnica en la acuarela Logra adquirir un look mucho más suave Contrastando con el fuerte mensaje que quiere entregar Ha trabajado con tinta y lápices Aunque las acuarelas son su fuerte Y lo que la ha hecho destacar en el medio La gran cantidad de detalles Y el look infantil de sus obras Han hecho que varios de sus trabajos Hayan sido publicados en las reconocidas revistas Gótica Lolita Bible y La Queda Ganándose un cupo entre los artistas más reconocidos Dentro de la moda gótica y lolita Ha sido su particular estilo Lo que la ha llevado a publicar varios libros de ilustraciones Como el Under the Rose en 2008 El Ame Iron Romance en el 2009 Lidoca in Drop en 2010 Y Lost Garden en 2012 Además de participar de exposiciones y eventos Así como a su vez la creación de merchandising Con la imagen de sus obras Que a estas aventuras ya son objetos de culto También ha colaborado con la marca Royal Princess Alice En la que se pueden ver diversos outfits Con print de sus obras La última artista que voy a presentar en esta jornada Es Asumiko Nakamura Ilustradora y mangaka de Kanagawa Dentro de su trabajo como mangaka Destacan trabajos como Uchubora La historia de un novelista Nokemonoto Hanayome La cual fue publicado en la Gótica Lolita Bible Entre otros muchos títulos Que desde el 2002 ha publicado más de 20 títulos Ha trabajado con casi todos los géneros dentro del manga Pero se ha hecho conocida por sus trabajos dentro del Chojo El Seinen y el Yaoi Casi siempre envolviendo sus historias con temas adultos Y con mucho humor negro Marca su estilo propio Con sus líneas delicadas y sutiles Por la forma en que trabaja con las proporciones del cuerpo Haciendo lucir sus personajes de manera etérea Quizás es por sus mismos trazos Que me recuerda un poco al trabajo del artista Arnavaux Es por estas mismas siluetas Por estas mismas proporciones Que su obra suele provocar reacciones bastante complejas La amas o la odias No tiene página web oficial Ni tampoco se dedica a hacer ilustraciones independientes Por lo que para conseguir su trabajo Debes acercarte al manga Por cierto Por la naturaleza de sus obras Para leer sus trabajos Debes ser mayor de edad Porque trabaja con gran parte de los tópicos Que a muchas personas le hacen fruncir el ceño ¿Qué les parecieron estos cuatro artistas? ¿Siguen con la idea de que Lolita es solamente Fantas con forma de cupcakes? ¿Son solamente caramelos y niñas lindas? Eso pues chiquillos Espero que les haya gustado el video Díganme acá abajito en los comentarios ¿Qué les parecieron? Tengo intenciones Que no sé si les gustaría De para esta sección También traer distintos movimientos artísticos Simplemente como para hablarlos un poco más Como no es el expresionismo alemán Como es el Art Novo Como es el Eroguro por ejemplo No sé Díganme ustedes ¿Qué les parece? Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denle like Compartan Sobre todo denle a la campanita Compartan el canal Y todo ese tipo de cosas Que ustedes saben hacer Y nos vemos Ya la próxima semana Con un nuevo episodio Del Grimorio de Vladimir Adiós murciélagos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!